Bueno, el momento ha llegado para comentarles a ustedes que tenemos Trendeando con Salud. Y la doctora Diana Palazzo siempre nos acompaña desde la ciudad de Bogotá. Entre otras, está medio cambiadita de look. Muy bien, doctora Diana. Enhorabuena, sobre todo para compartir con Cata momentos tan especiales asociados a la salud y a las dietas. Dietas que por estos días, de alguna manera, tienen alguna relación con el ayuno. Aunque puede ser el ayuno espiritual, el ayuno que tenga alguna connotación relacionada con creencias. Pero es diferente a los ayunos que regularmente tienen que ver con la salud y con las dietas o con los estados alimenticios. Estuvieron hablando con Cata precisamente sobre los ayunos. Aquí en Trendeando nos importa muchísimo tu salud. Por eso hemos creado esta sección Trendeando con Salud, donde invitamos diferentes especialistas que nos vienen a hablar de ciertas cosas que a veces quedan en el aire, que las escuchamos repetidamente, pero que realmente necesitamos profundizar. Porque recuerden que jugar con nuestra salud es muy peligroso. Para eso nos acompaña la doctora Diana Palacios, que hoy nos viene a hablar precisamente de eso. De algo que hemos escuchado últimamente y que cada vez coge más fuerza del famoso ayuno, de los ayunos intermitentes. De que yo lo hago para esto, para lo otro. Pero realmente esto funciona, tiene que ser guiado, sirve para ciertas cosas y para otras dos. Mejor dicho, mi querida doctora Diana Palacios, te doy la palabra para que comencemos a desglosar este tema. Es un tema supremamente importante porque creo que cuando se hace bien, tiene muchos beneficios, pero cuando se hace mal, puede traer muchas consecuencias en nuestra salud e enfermarnos. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea número uno es que siempre, siempre estemos guiados por un profesional. Y lo segundo es que tengamos un objetivo, ¿sí? Porque no es hacer por hacer ayuno, sino tener un objetivo puntual, porque es una intervención que no debe ser toda la vida, sino que se utiliza en distintos momentos de la vida o del transcurso de la enfermedad para intervenirle. Maravilloso. Primera pregunta desde alguien que no sabe absolutamente nada de los famosos ayunos. ¿Cuánta clase de ayunos hay? Porque, por ejemplo, yo los conozco, es por redes sociales, porque hay ciertas personas que hablan de eso, pero unos dicen que 12, otros dicen que 16. Y hemos tenido, de hecho, personas aquí que han dicho que lo han hecho hasta 24 horas, cosa que pues eso no nació para mí porque yo no puedo dejar de comer 24 horas. Pero hablemos un poquito. ¿Cuántas clases de ayunos hay? Bueno, digamos que hay varios tipos, como tú lo mencionas, son distintos protocolos. El más básico es el ayuno que podemos llamar metabólico, que es un espacio entre la cena y el desayuno. Ese es un ayuno que a muchos nos sirve. ¿Por qué? Porque la idea es cenar y después de esa cena no consumir alimento hasta el desayuno. Si lo ves, ese periodo es donde uno está durmiendo. Entonces, pues, es algo muy natural. Sin embargo, hay personas que comen a las 10 de la noche, se levantan a la medianoche a comer, y eso es lo que definitivamente no se recomienda. Por otro lado, están los protocolos de ayuno intermitente. Esos son los que tú dices de 16, 18, donde se establece una ventana de ayuno y una ventana de alimentación. Esa ventana de alimentación es, digamos, muy importante porque se deben cumplir los requerimientos nutricionales de la persona pese a las horas de ayuno, que tal vez es de las cosas más importantes a tener en cuenta. Porque pasa muchísimo que en estos protocolos de ayuno intermitente, cuando no son guiados, se generan deficiencias nutricionales y también déficit calórico exagerado. Y entonces ninguna de las dos cosas queremos. Y por último está el prolongado. Ese prolongado es el que dices de 24 horas. Ese tiene el fin más importante de ese año no prolongado. Es la autofagia, que es un mecanismo donde limpiamos células enfermas de nuestro organismo. Entonces, ese sí es muy enfocado a intervención de enfermedad y, por supuesto, se debe hacer supremamente guiado porque ya es un protocolo diferente. Totalmente de acuerdo. ¿Para qué sirven los ayunos? Ya sean, ahorita nos estabas explicando, por ejemplo, este último que sirve más para temas de enfermedad y demás. Pero la gente comúnmente, ¿por qué hace ayuno? ¿O por qué debería ser un ayuno guiado en profesional? Perfecto. Entonces, el primer ayuno, el que mencioné, de las 12 horas, es algo que podríamos hacer todos, inclusive poblaciones pediátricas, inclusive una mujer embarazada o lactando, pueden tener ese periodo. Obviamente, en esos casos siempre se debe personalizar, pero digamos que es algo que todos podemos hacer y que no tenemos ningún inconveniente. Pero a partir de esas 12 horas, siempre tenemos que tener la precaución de no tener alteraciones hormonales porque puede ser que no nos funcione y que se empeore esa situación. Entonces, ¿quién pudiera hacer un ayuno? Pueden ser las personas que tengan enfermedades metabólicas, pueden ser las personas que están pasando por ciertas situaciones hormonales ciertas y también personas que tengan, por ejemplo, condiciones inflamatorias como la autoinmunidad y también enfermedades neoplásicas. ¿Por qué? Porque el ayuno tiene beneficios antiinflamatorios, antioxidantes y también tienen esa propiedad de la autofagia que nos va a permitir hacer esos procesos de reparación. Perfecto. Pues ya nos has aclarado muy bien este tema de los ayunos. La invitación, por supuesto, como lo dice la doctora a principios de esa entrevista, hacerlo de la mano de un profesional para estar completamente seguros que estamos haciendo estos procesos de manera efectiva y segura para nuestro cuerpo. Doc, ¿dónde podemos encontrar redes sociales y demás? Mi Instagram, mi cuenta de Instagram es arroba.dra.dianapalaciosm y la página web www.dra.dianapalaciosm.com Gracias mi querida doctora Diana Palacios por esta buena información y ya saben que aquí en Trendeando con Salud siempre estamos de la mano de profesionales para brindarles a ustedes lo mejor.